¡Criminalistas! Bienvenidos a una nueva edición. Antes de iniciar, si mi contenido te parece interesante, te invito a suscribirte dando clic en el botón suscribir. Recuerda activar la campanita para que YouTube te informe cuando suba un nuevo video. Por favor, no te retires sin dejarme tu like, porque de esta forma ayudas a este canal a continuar adelante. Te dejo mis redes sociales. No habiendo más, comenzamos. No habiendo más, comenzamos. El caso de Norman Quijano. Norman Noel Quijano González nace en Santa Ana el 2 de noviembre del año 1946. Se graduó como bachiller en el Instituto Normal, posteriormente estudió en la Universidad de El Salvador, graduándose como doctor en cirugía dental en 1977. Sus inicios en la política se dan cuando se desempeña en el cargo como gerente de acción social en la alcaldía municipal de San Salvador durante el periodo de gobierno de Armando Calderón Sol. Norman Quijano admiraba mucho el liderazgo del mayor Roberto de Aguizón. Por cierto, si no has visto el caso de Roberto de Aguizón, en la descripción les dejaré el link para que puedan verlo. Continuando con el caso, su admiración hacia el mayor de Aguizón lo lleva a ingresar a las filas del partido Arena, mismo que Davison había fundado. A partir de 1994 participó en cinco periodos legislativos continuos, siendo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. En 2008 fue nombrado como candidato del partido Arena para la alcaldía de San Salvador. Quijano ganó las elecciones en el año 2009 y asumió su cargo desde el 1 de mayo del mismo año hasta el 30 de abril del año 2015. Para el 20 de agosto del año 2012, Quijano fue elegido como el candidato presidencial para las elecciones del año 2014, siendo derrotado por el candidato Salvador Sánchez Serén, quien ganó por una diferencia de 6.364 votos. Durante el periodo del año 2015 a 2018, Norman Quijano es electo como diputado por el Departamento de San Salvador, siendo este el diputado con más votos en las elecciones. El 7 de mayo del año 2021, tras una larga y fructífera carrera política, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador gira una orden de captura contra el exdiputado. Norman Quijano era acusado por la Fiscalía de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Para este momento, Quijano ostentaba el cargo como diputado del Parlamento Centroamericano, por lo que su abogado defensor argumentaba que no podía ser procesado pues gozaba de inmunidad por el fuero. Según esta acusación, Norman Quijano habría llevado a cabo ciertas negociaciones con pandillas para que le dieran su apoyo en las elecciones presidenciales del año 2014. Ahora bien, ¿de dónde provenía esta acusación tan grave? En el año 2019, se instaló un juicio contra más de 400 miembros de la Mara Salvatrucha, capturados durante la Operación Cuscatlán realizada durante el 2018. El testigo clave en contra de estos pandilleros fue nombrado por las autoridades como Noé, un exlíder de pandilla convertido en colaborador de las autoridades. Cuando Noé fue capturado en el año 2016, la Fiscalía le decomisó varios videos, entre los cuales se documentan encuentros con políticos de dos partidos. Algunos de esos políticos ya habían aparecido anteriormente en otros videos que fueron publicados por algunos periódicos digitales. Entre ellos estaban Aristides Valencia, exministro de Gobernación y excandidato a secretario general del FMLN, Benito Lara, exministro de Seguridad Pública y exdirector departamental de San Salvador, también por el partido FMLN. Y Ernesto Mason, en aquel momento alcalde de la capital y ex vicepresidente de Ideología de Arena. Noé sorprendió cuando aseguró durante el juicio que también tenía registros de una reunión que sostuvo con Norman Quijano, cuando el político era candidato presidencial. El expandillero aseguró que asistió a una reunión con el candidato, junto con el sniper, el criminal mafioso, Cisco de Teclas, Chivo de Centrales y el Deep Boy de Normandie. Según sus estimaciones, un mes antes de la segunda vuelta electoral del 2014, se lleva a cabo una reunión en una casa que está cerca de una sede de Ghana en San Salvador. Noé aseguró que Quijano llegó acompañado del entonces diputado Ernesto Angulo y que hablaron de varios temas, entre estos el spot publicitario, con el que Quijano se promocionaba como duro ante las pandillas. Y de ciertos ofrecimientos, el Edil Capitalino les explicó que lo del spot y sus mensajes públicos eran cortinas políticas, pero que no era el plan que tenían como partido. Noé asegura que la intención de Quijano era detener el boicot que las pandillas tenían en contra de su candidatura. Y aseguró que antes de reunirse con el candidato de arena, habían sostenido reuniones con delegados del FMLN, con quienes acordaron trabajar para obtener la victoria en las urnas para el expresidente Salvador Sánchez Serén. Finalmente, el juez Godofredo Salazar decidió que algunos de los videos decomisados a Noé fueran presentados ante la audiencia del juicio. Efectivamente, en uno de los videos que el testigo había etiquetado como Tacua, aparecía Norman Quijano y también el diputado Ernesto Angulo, e incluso el jefe de campaña Manuel Arrieta, quien había sido director de ANDA bajo la presidencia de Elías Antonio Saca. Un paréntesis nada más, si alguien se preguntaba de dónde había salido el sobrenombre de Tacuacín, pues ahora ya lo saben. El video en cuestión es filmado evidentemente a escondidas con un dispositivo con muy mala calidad de imagen y aún peor calidad de sonido. No obstante, el tribunal consiguió transcribir algunas partes que son audibles. Y el otro video en contra de las escondidas, la comprensión de las escondidas, la comprensión de los mercados de los mercados del Lizas, la comprensión de los mercados de la Comunidad, la comprensión de los mercados de la Comunidad, el anticuerda y el autoconf settings que les dio las escondidas con un militador de madrugada. La comprensión de su escondidas de las escondidas con un vehículo de 100 millones de dólares de entrada. Desde su pucato nacional, cada año está hecho en el mario de mercados de 100 millones de dólares. Y el equipo también se Según la Fiscalía y su testigo, Quijano hizo seis promesas a los pandilleros en aquella reunión. Una de ellas era eliminar la Ley Proscripción de Maras y Pandillas, que establecía explícitamente que la MS-13 y el Barrio 18, entre otras pandillas, son organizaciones criminales y que solo el hecho de pertenecer a cualquiera de estos grupos constituye un delito con penas de entre cuatro y diez años de cárcel, a pesar de que no hayan cometido ningún otro delito. También aseguró que intercedería con el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Perdomo, y con el exfiscal general, Luis Martínez, para bajarle la intensidad a los ataques que en ese momento se estaban dando hacia los grupos pandilleriles. El arenero también dijo que buscaría reducir el nivel de operatividad en la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en los municipios controlados por pandillas. También les dijo que brindaría más apoyo a las alcaldías que gestionaban los municipios santuario, que básicamente consistían en crear espacios para que pandilleros se comprometieran a dejar de cometer ilícitos a cambio de que la policía no los capturara. También habló sobre el presupuesto general de la nación, que según Quijano era de 100 millones, y aseguró que para los próximos cinco años duplicaría la cantidad y ese dinero podía ser invertido en programas de beneficios para todos ellos. Discutió también el tema de reinserción para que los pandilleros pudieran tener libertad de movimiento e incorporación a la vida socioproductiva. E hizo una propuesta, diciéndoles que existían cuarteles como el de Chalatenango, la Fuerza Naval en la Unión, donde podían montar granjas para su beneficio. Quijano incluyó en su mensaje a las pandillas una promesa. Si ganaba la presidencia, iba a haber una interlocución permanente. Según las investigaciones, la delegación de Arena se hizo acompañar por un grupo de pastores evangélicos que alentaban a los pandilleros a creer en las promesas del candidato. El juez decidió que había parte del video que no podía ser mostrado ante nadie, puesto que en ese fragmento aparecía el rostro o la voz del testigo protegido. Pero el faro obtuvo una copia de la transcripción de esas partes que no fueron exhibidas en la corte. En esta parte, prácticamente los pandilleros pactaban. El convenio con Quijano y uno de los pastores que asistieron les menciona que al siguiente día, a las 3 de la tarde, se reuniría con pandilleros de la 18 en San Miguel y luego con los de la 13 en Chalchoapa y en Aguachapán. Y que además, ese mismo día, se reuniría también con una pandilla en Son Sonate. Cuando el juicio contra los pandilleros terminó a finales de noviembre del año 2019, el juez condenó a la mayoría de pandilleros enjuiciados, reconociendo que el testigo era muy bueno. Pero reprendió a la fiscalía por haber presentado un proceso plagado de indicios de que los políticos salvadoreños intentaron torcer la voluntad de los electores a través de pactos mafiosos con las pandillas. Y por eso ordenó a la fiscalía que iniciara una investigación contra todos los que aparecieron en los videos de Noé por fraude electoral. El exalcalde se vio también involucrado en varios escándalos más. Uno de ellos fue el hallazgo de 123 tapaderas de tragantes encontradas en cuatro bodegas de la Alcaldía de San Salvador. Lo delicado de esto es que por aquellos días era de dominio público que se estaban robando las tapaderas. Y por esta razón se daban muchos accidentes de tránsito y también lesiones en adultos mayores y niños quienes cayeron en estos agujeros. El robo de estas tapaderas era un problema que se había agudizado en esos últimos cinco años. Entonces no se comprendía por qué retenían esas tapaderas en las bodegas. Marco Fortín, expresidente de ANDA, enfatizó que le parecía un poco difícil que un funcionario no se diera cuenta de lo que había en sus planteles. Fortín aseguró que en esos planteles habían tapas no solamente pertenecientes a ANDA sino también al MOP. Que en San Salvador había una banda bastante organizada y muy bien protegida que robaba al menos 400 tapas al año. Es por ello que el presidente de ANDA fue a denunciar a la fiscalía y a la PNC lo que estaba ocurriendo. Pues se reponían las tapaderas pero casi de inmediato eran sustraídas nuevamente. El ministro Luis Martínez solicitó que las investigaciones fueran a fondo y se devolviera el resto de las tapaderas. La asamblea legislativa en aquella ocasión solicitó a Norman presentarse y explicar el hallazgo de estas tapaderas. Finalmente el exedile aseguró que las tapaderas estaban en calidad de depósito y que su ingreso al lugar estaba debidamente documentado. Finalmente las tapaderas fueron devueltas y del tema no se habló más. Otro tema por el cual Norman Quijano estuvo en el ojo del huracán fue que la alcaldía capitalina bajo la administración del candidato autorizó la compra de una camioneta Prado año 2011 blindada por un valor de 115 mil dólares. A Corporación Los Cabos S.A.D.C.B., una empresa no acreditada como distribuidora de vehículos y tampoco inscrita en el registro de comercio. Según un informe de la Corte de Cuentas, se detecta una serie de irregularidades entre los que sobresale la falta de control de combustible asignado al despacho del alcalde por más de 24 mil 126.32 centavos de dólar. Otra más de las irregularidades estaba en el uso de los vehículos asignados a la Gerencia de Desarrollo Urbano. En las bitácoras de recorrido no se reflejaba el kilometraje recorrido. Además, manifestaron que se encontraron mil quinientos treinta y un dólares entregados en combustible a seis vehículos que no existía evidencia que pertenecían a la municipalidad. Al respecto, Quijano se defendió y aseguró que ya habían presentado documentos a la Corte de Cuentas que explicaban cada uno de los fallos encontrados. Otro más de los escándalos en los que el exalcalde también se vio involucrado fue cuando el expresidente Mauricio Funes aseguró que Norman utilizó su relación estrecha con el señor Carlos Perla para que se le construyera un pozo en una propiedad de su entonces esposa. Según Funes, el pozo al que se le instaló su respectivo equipo de bombeo fue cavado en la parcela 47 que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la Hacienda Las Mesas, Cantón Cangrejera, La Libertad y en la obra se utilizó la perforadora de Anda. En aquella ocasión, Funes mostró un documento donde de puño y letra del maestro de obra o encargado de la construcción de pozo, Nisa Cangrejera Pozo 1, se detalla las características de esa obra construida con fondos de la cooperación japonesa. Más tarde, Marco Fortín, presidente de Anda, confirmó que las escrituras de la propiedad donde se construyó el pozo están a nombre de la exesposa de Norman Quijano. También a Norman se le han adjudicado dos propiedades lujosas que se asegura no podría costear con el salario que ganaba. Volviendo al caso por el que se le giró la orden de captura, tras mostrarse este video y hacerse viral en medios de comunicación y redes sociales, él declaró considerarse perseguido político. Aseguró que Melara había negociado su reelección a cambio de su cabeza, que fue usado y que ya sabía en el final. Acusó al exfiscal de fraude de ley. La Asamblea Legislativa, por su parte, comenzó a discutir el desafuero de Quijano, pero todo estaba a cuesta arriba, pues en aquel momento la bancada de arena era de 37 diputados. Mientras tanto, Norman aseguraba que siempre había dado la cara frente a los salvadoreños, porque tenía su conciencia tranquila y que estaba dispuesto a enfrentar este proceso con la frente en alto, con el apoyo de su familia y de cara a Dios y a la ciudadanía, convencido que no había hecho nada apartado de la ley. ...y una gran cantidad de ciudadanos que han depositado su confianza en este servidor, es importante el proceso que inicia hoy, porque me permitirá presentar la verdad que se resume en que soy inocente de las acusaciones que se me imputan, que nunca hubo una reunión con pandilleros y que nunca ofrecí beneficios particulares a grupos delincuenciales. Es por eso que hoy, a pesar que los miembros de esta Honorable Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales deben revisar si el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República cumple los requisitos formales de ley para que se inicie un antejuicio que permita evaluar si se me retira del fuero constitucional, yo, Norman Noel Quijano González, pido que independientemente del análisis que ustedes hagan, emitan un dictamen favorable y que se conforme la Comisión de Antejuicio que verá mi caso. Hasta la fecha, solo hemos escuchado, y se ha repetido hasta la saciedad, solo una parte de la historia. Tengo mi conciencia tranquila, y el presentarme ante la Comisión de Antejuicio me permitirá dar a conocer mi versión de los hechos, las pruebas de descargo que no han sido incluidas, y demostrar que los delitos que me imputa la Fiscalía no tienen ningún fundamento legal. Muchas gracias. Es así como se llega el 16 de diciembre del año 2021. La propuesta de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa dominada por el partido de Nayib Bukele llevó a cabo un antejuicio para desaforar a Quijano, y este fue avalado con los votos de 66 diputados de los partidos oficialistas durante una sesión plenaria extraordinaria. No votaron las bancadas legislativas de los partidos opositores, ARENA y el FMLN. René Portillo Cuadra declaró a periodistas que la sesión para conocer el dictamen y aprobarlo era ilegal, porque no correspondía a la Asamblea Legislativa dicho procedimiento, y aseguró que el reglamento del Parlacen estipula que el fuero únicamente puede ser retirado por ese organismo. Norman había sido desaforado y podría ser juzgado, pero al parecer su palabra de enfrentar el proceso judicial con la frente en alto ya no era algo que pensara cumplirle a la ciudadanía. Poco antes de quitarle el fuero, Norman huyó de El Salvador porque le advirtieron que sería desaforado. Quijano afirmó que había ido a Honduras para resolver algunos asuntos familiares y no volvería más a El Salvador, convirtiéndose así en un prófugo en la justicia salvadoreña. Actualmente Norman ha sido declarado como rebelde y se ha pedido ya a la PNC ejecutar su captura. Ahora el caso ha pasado a instrucción y se continúa con las investigaciones para robustecer el caso. El juzgado giró también una difusión roja a la Interpol para la captura de Quijano. No obstante, la Interpol aseguró que no participaría en la captura del excedil, pues está rigurosamente prohibida a la organización. Toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. Con lo que podría concluirse que la Interpol calificó el proceso contra Quijano como un tema de carácter político, por lo cual no podrá utilizarse dicho conducto para indagar sobre su paradero, solicitar su retención, detención o para pedir su extradición. De ser vencido en juicio, Norman Quijano podría ser condenado a 25 o 30 años de prisión y también se le retiraría su licencia para participar en política por el mismo periodo que dure su condena. Por ahora, Norman Quijano permanece prófugo de la justicia, su Twitter ahora es privado y nada se sabe del excedil capitalino. Llegamos al final del caso de este día, muy agradecida con cada uno de ustedes. Me despido, nos vemos en una próxima edición.